La vida es de quien Y aquel inteligente además de ser cabrón De morro me produce que algún día seré mejor Yo vivo el momento porque no sabes ni cuándo La vida se me acabe pues lo voy disfrutando El primito me acompaña donde quiera que yo ando Juntos damos la vida yo me muero a su lado Muy, muy agradecido del viejón que me enseñó El bien de lo aprendido yo creo a la perfección Muy dura su partida no la puedo asimilar En mi mente yo lo traigo algún día no he de alcanzar Y un saludo perrón para la familia Andrade De puro apasionar Michoacán compa Pura elegancia Mi familia para mi siempre es muy importante La base de la vida para salir adelante A mi esposa quiero mucho que dueña de mis quistenas La amo yo la adoro no hay otra mujer como ella Soy amigo del amigo muy derecho con mi gente No me gustan las traiciones por eso estoy al pendiente A mi madre le agradezco la vida que me dio Los consejos que me ha dado mis presentes tengo yo Recuerdo aquellos compas que te fueron jalando Pa' ayudar a tu familia mis compas se la reparon El negocio ha crecido pero aquí sigo en el mando Un saludo pa' mi gente que te encuentra trabajando Los consejos me persiguen la suerteza de mi lado Me han puesto corretizas pero no me han alcanzado El respeto de mi gente me he ganado también Hoy es muy atrabanjado cuando se debe de ser De lujo y de marca siempre me gusta vestir No me gusta lo corriente y no es por presumir Estoy alegre, muy alegre, no me gustan las tristezas Cuando agarro la parranda le doy hasta que amanezca Con orteño y la bala con la fleve a pistear Con buquito y cerveza siempre me verán tomar La clave que me dieron se la voy a mencionar Conocido por el 3D pa' lo que guste mandar Conocido por el 3D pa' lo que guste mandar Conocido por el 3D pa' lo que guste mandar